En estos tiempos, que las redes sociales nos agrupan como personas afines. La radio y sus locutores se encuentran en la mejor posición para unir a las comunidades. Durante la pandemia, fuimos los más objetivos con recomendaciones de las normas de Diosseguridad, dando información, esperanza y alegría a los oyentes. 1 de noviembre, Día del Locutor. Un mensaje de Calpes, Cámara de Locutores Profesionales de El Salvador y esta emisora. El locutor y la radio fomentan el diálogo positivo entre los oyentes y en tiempos difíciles, contribuimos dando a conocer los diferentes protocolos de bioseguridad a la comunidad. Tú eres importante. El locutor te escucha. Somos tus amigos. 1 de noviembre, Día del Locutor. Un mensaje de Calpes, Cámara de Locutores Profesionales de El Salvador y esta emisora. 1 de noviembre, Día del Locutor. Un mensaje de Calpes, Cámara de Locutores Profesionales de El Salvador y esta emisora. Ahora puedes contactarte con nosotros. Escríbenos al 7664-1469. 7664-1469. ¿Quieres vender tus productos y que tu marca sea conocida por nuevos públicos? Anúnciate en Cuscatlecaradio.com y cumple con tus objetivos. Cuscatlecaradio, tu espacio para crecer. 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 Dicen de vida mía que yo te quiera. Que seas la persona que tú más quieras. Cuscatlecaradio, tu espacio para crecer. Hola, hola, hola. Buenas tardes, buenas tardes. Ya estamos por acá. Estamos compartiendo el programa. Bueno gracias por permitirnos compartir con ustedes en un nuevo programa de Chachalacos Estamos justo a las 5 de la tarde con 35 minutos en este martes 27 de octubre Conectándose ya tenemos por acá hola dice siempre en sintonía Gutiérrez N.E.L.A. ¿Qué tal? ¿Qué se me había hecho hasta hoy verdad? Pero qué bueno que siempre se recuerda de nosotros y gracias por estar en sintonía Me llega, me llega dice Manuel Hernández Entonces estamos en estos momentos haciendo la entrada Pero como siempre mi estimado Jonathan Yo sé que está con toda la potencia del aguacate para dejarte ir con la ráfaga de palabras Entonces pero vamos a hacer la entrada oficial Bueno agradecerles a cada uno de ustedes nuevamente verdad Deseándoles que la bendición del todopoderoso siempre esté en sus hogares Que el trabajo, la salud, la provisión estén siempre ahí Bendiciones para usted, para su familia Y recuerde que siempre verdad debemos guardar las precauciones del caso con respecto a la pandemia del COVID-19 Entonces después de habernos encomendado al colochón Le damos rienda suelta y Jonathan dale, dale, dale con todo Así es bueno, primero que nada muy buenas tardes Buenas tardes a todas las personas que ya están conectados a través de Facebook Live Y de igual forma a las personas que se están conectando a través de nuestra página web Recuerde www.cuscatlecaradio.com Es otra forma para que usted se pueda conectar a través de las multiplataformas en nuestras redes sociales Nosotros estamos la verdad que contentos Hoy vamos a tener como ya lo habíamos anunciado en nuestras páginas o en nuestras redes sociales Que traemos música, noticias, deportes, entrevistas, reportajes y muchas locuras Eso es lo que viene ya ahora con Chachalaco, verdad, completamente renovado Mira Jonathan, abriste el micrófono Ahí está, sí, ahí está Hola, hola Vas a tener que volver a repetir lo que dijiste Ah, de verdad, no, no, no Estamos con fallas técnicas Se te escuchó, aquí estamos, mira Si se escucha o no se escucha Bueno, vamos a mencionarlo nuevamente Estamos completamente en vivo Son ahí fallas técnicas que estamos por mejorar Estamos bien Estamos bien, vale, vale Perfecto, bueno, contentos de estar en este día martes y 27 Salud octubre, papá Se cuento, nada, lluvia lo que ha dejado Saludos para usted que ha andado ahí pendiente De hecho, ya vamos a hablar de lo de la lluvia Sí, tenemos ahí reportando para todos nuestros amigos que se conectan Específicamente la parte de las lluvias, cómo ha estado Porque ha llovido, ¿verdad? En la gran parte de San Salvador Allá por Hilo Pango En Sollapango, San Salvador Específicamente ha estado ahí Mucha lluvia en esta tarde de martes Así que hacerle la invitación, ¿verdad? Para que se pueda ir conectando Recuerde, a través del en vivo Vas adelante, vamos a estar dando A conocer ciertos regalos que tenemos Agradecer a cada uno de nuestros patrocinadores Y recuerde nuestro número de WhatsApp Por cualquier reporte del tráfico Alguna denuncia Algo que usted nos quiera hacer llegar Al 7764-1469 7764-1469 Entonces, sí, empezamos ya con el primer reporte Bueno ¿Qué tenemos? Lluvias Gracias, Jonathan, de vera Nuevamente, bienvenido Ese es el primero de muchos El primero de muchos Estamos estrenando en Chachalacos Justo en el programa número 57 ¡Qué privilegio! En el programa número 57 Estamos estrenando aquí a nuestro amigo Jonathan, bienvenido Después de darte la bienvenida Bueno, te quedamos con los chats Porque ahí están ya Sí, 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 aquí vamos a estar Y quiero decirles que dentro de las Notichachalacas Tenemos Lluvias A esta hora tenemos cielos nublados En casi todo el país ¿Verdad? Lluvias de mucha intensidad En diferentes municipios En los departamentos de Póngale Coco La Libertad Chalatenango San Salvador Cuscatlán Cabañas La Paz Usulután Y San Miguel Según nos dice la fuente Que es Clima del Salvador 2.0 Las lluvias pueden intensificarse Y luego quedar con condiciones Atemporaladas Entonces, ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sacar el paraguas Sí, verdad Toda la capa Toda la capa Toda la capa Toda la capa ¿Quién diría? Que está loco el clima En octubre Ya vamos Tendríamos que ir finalizando Pero Ya los vientos de octubre Ya no hay vientos de octubre Ya se fue octubre Los vientos de noviembre De diciembre De diciembre Ya del pan con chumpe Del pan con chumpe Bueno, entonces Así están las cuestiones Las condiciones del clima Mis queridos amigos Verdad En cuanto a las lluvias Bueno Vamos a ir saludando ya Dice Manuel Hernández Buenas tardes Saludos Manuel me llega Oscar Valencia Dice saludos De Valencia Soluciones y negocios Bendiciones masivas Con todos los poderes Gabriela Ramos Dice saluditos Hola siempre En sintonía Gutiérrez Esas son las personas Que se han ido conectando Y que van a ser En ese momento Nuestros fieles seguidores Desde ya Bueno Agradecer Y lo más importante Comentar y compartir ¿No es así Román? Esas son las dos cosas Que tenemos que hacer Comentar y compartir ¿Qué tenemos más? Bueno Ahí está P Oscar Valencia Nos dice Saludos Valen soluciones y negocios Condiciones masivas Con todos los poderes Ahí está Estamos a la orden También nosotros Si quieren anunciar aquí ¿Verdad? Ah ya le vamos a hacer El paquete Le vamos a hacer Un paquete económico Pero accesible Papá Ya va a ver Bueno Entonces Vamos a escuchar La primera rola Bueno Ahí está Lluvia Adaptada al clima Perfecto Hace un valor También en mi corazón Vencia Te bebo Tal vez Esa ilusión Al ver la lluvia pido mucho en ti, con la tortura que me reprende Y su tortura me la viste a mi, pero si un día arreglaremos Bueno saluditos a usted que recién se va conectando con el en vivo Estamos con todo, bueno, antes de cederle la guitarra a Jonathan Villalta Que está compartiendo el primer programa con nosotros De hecho, bienvenida que le estamos dando con el programa número 57 Dice nuestro amigo Marvin Figueroa Ey, aquí estamos con todos los poderes desde la Indiana, me llega Eso papá, así tiene que ser Así tiene que ser Gracias, gracias Ahora compartirlo papá, el en vivo Ya lo comentaste, ahora hay que compartirlo Así tiene que ser Para que llegue más brosa Pues sí, así tiene que ser A toda la barriada, a toda la barriada Ey, un saludo a los del Madrid Que hoy arañando, arañando Anantillo, Anantillo, como se dice, ¿verdad? Sí El Borussia, mira como dice el nombre bien raro Borussia Mönchengladbach Alemán, denudó el Real Madrid Que no encuentre el rumbo en la Liga de Campeones, ¿verdad? Por cierto, este Marcos Turán, hijo de Lilian Turán Aquel jugador del Barcelona Fue el que le metió los dos goles, ¿verdad? En el minuto 33 Y en el 58 Marcos Turán Puso, mire, posh posh al Madrid Sí, vea Pero, 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 pero ¿Qué pasó con el Madrid, mi estimado? Sí, sí, mientras que el Real Madrid Le tocó rematar contra la corriente En el minuto 87 Benzema descuenta Y casi miró en el 93 Porque le agregaron 4 Ya dijeron ahí Ya estaban hablando La típica polémica Después de todos los partidos Porque era el 90 Eh, el tiempo reglamentario Le dieron más 4 Y ahí está en el minuto 93 Logró la hazaña de traerse un puntito Anantillo, Anantillo Porque ya los 3 se lo llevaba el otro equipo Pero de modo ahí, vea Bueno, así que así están las cosas En el grupo B De la Liga de Campeones Donde están estos equipos Entonces el Madrid Bueno, Anantillo, Anantillo Mañana Barcelona, Juventus Sí, mañana, sí Mañana va a estar con todos los poderes Hay novedades Hay novedades Sí, hay novedades Verdad, Cristiano, Ronaldo Después de la prueba Que se le hicieron hace 7 días Volvió a dar positivo a COVID Y es por eso que no va a poder jugar En contra del Barcelona Ay, estaba diciendo que Que se quería curar lo más pronto posible Pero no, papá Todavía no va a aguantar las ganas De golear O por qué no De poder ver ese encuentro ¿Qué llama la atención? Llama la atención Porque el Barcelona Tampoco anda de la mejor manera Después del Clásico Pero mañana Dice el Barça que gana Porque no está Cristiano Pero qué onda ahí A saber Usted recuerde que puede opinar De igual forma A través de El en vivo Por nuestra página De Cocapleca Radio O de igual forma Nuestro número de WhatsApp 7764-1469 7764-1469 Esos son los Nuestros números De WhatsApp Para que usted se pueda comunicar Y poder hacer cualquier Reporte, tráfico, lluvias El saludito extra A los de la Indiana Ey, buena onda Por estar conectados Con el activo Recuerden que día Estamos aquí Jonathan Estamos en Chachalá Con los martes Y los jueves De 5.30 a 6.30 De la tarde Oro calvadoreño ¿Verdad? Usted nos sintoniza lejos De nuestra cuarentena Allá va a ser de noche De madrugada Y lo importante Que usted pueda conectar Además le aparece ahí Que su tableta radio Está transmitiendo Se debe conectar Y recordar el programa De los sábados También Con Saray Aquino Nuestra amiga Sarita Aquino Sarita Aquino Ya está de 3 a 4.30 De la tarde De todos los sábados Ahí con nuestra amiga Sarita Aquino Adicional Queremos Queremos agradecer A nuestros patrocinadores Para dar todo lo que hacemos Posibles Gracias a nuestros patrocinadores Que nos vamos a seguir mencionando Más adelante Para que usted sepa Que todo lo que hacemos aquí Las locuras Que ya vamos a empezar A mostrar ahí Tenemos invitado especial El jueves El bolicho Gómez Ahí tenemos un bolito Que hacen Porque ahí Una productora Decidió ponerle El papel del bolo Difícil Difícil Lo vamos a ir investigando Más adelante Pero tenemos Tenemos nuestros patrocinadores Román Correcto Bueno Este programa es gracias A Asados El Argentino Quieren disfrutar de rica comida En un ambiente Con mucha naturaleza Visita Asados El Argentino En San Sebastián San Vilsen Preservaciones Al teléfono 7011 9041 ¿Qué nos dice Salguero Esport Mi estimado Así es Tenemos a Salguero Esport Salguero Esport Uniformes Y ropa deportiva También le ofrece Implementos deportivos Pregunte por los precios Accesibles a su archivo Contacto telefónico 7518 6314 7518 6314 Salguero Esport ¿Y qué es? Michelin Es lubricante Repuestos y accesorios Para vehículos Pregunte por las promociones Su vehículo Y motocicleta En buena mano Ey De veras Yo se lo recomiendo ¿Verdad? No es porque Él paute con nosotros No Yo se lo recomiendo Buen trabajo Luricentro Michelin Un servicio profesional Contacto al teléfono 7509 73 98 Y de verdad lo recomienda Pues fíjate Ahí andamos Un motocicleta Entonces queremos ver Si la ponemos de toque Llevémosla Que la van a poner Como cohete Como cohete Pero no podemos dejar De mencionar A Industria Cecil El Salvador Industria Cecil El Salvador Lo mejor en su animación A buenos Tres Son dos Encuentra Cecil El Salvador Suban títulos promocionales Personizados Haga sus pedidos Al Whatsapp 75 81 64 86 Industria Cecil El Salvador Bueno Y quien sigue Angel Hans Dice Dice Sarita Angel Hans Dice Kinesióloga Y masajista Profesional Se lo recomiendo También Mire Para el estrés Para Torcedura De De tobillo O cualquiera De hecho Yo fui Que me hiciera Un masaje Verdad Y calidad Total Pon su salud En buenas manos Ahí puede solicitar La cita A usted Al 76 72 94 72 Clínica Angel Hans Kinesióloga Y masajista Profesional Solicite su cita Si usted está estresado Ahí lo dejan Como nuevo Le enderezan El chasis Ahí está Por si lo anda Todo pagando Por si lo anda Todo pagando Ahí está Eso es posible Gracias a cada uno De nuestros patrocinadores Nosotros tenemos Nuestras redes sociales Oficiales Recuerde www.combatlecaradio.com Síguenos en Instagram Como Cuscatlecaradio Con bajo 2020 Y para que Usted esté conectado 724 Puede bajar la app En la Play Store De su celular Así que ¿Qué nos vamos? ¿Con qué nos vamos? Ey, ey Mira Hay uno Hay algo que nos saltamos Si Jejeje Bueno La temática que llevamos Ahora Es Cosas que compramos Y no necesitamos Ey De verdad Y vamos a comentar también Acerca del típico pasajero Del microbus ¿Verdad? Así que Ustedes recuerden Nuestros temas del día O la temática Que vamos a estar dejando En esta tarde Es fácil y sencillo Por ejemplo Le vamos a estar dando Cosas que compramos Y no necesitamos Ese es uno Vamos a abordar Ese primero Y el otro Es el típico pasajero En el microbus Usted puede comentar En nuestro En vivo O de igual forma Mandándonos un Whatsapp 77641469 Así es Vamos a averiguar Aquí ya vamos a ir Investigando Con el compañero ¿Qué compra Román Que no necesito? Que no necesito Puede ser Un pantalón Un pantalón Que no lo necesite Pero como lo vi Lo vi Y solo una vez Me lo puse La camisa La camisa Y como en los almacenes Te meten Si compra este Lleva aquel Con descuento Y ahí se va Descuento nada que ver Se descontó de la billetera ¿Algo más? ¿Adicto a algunos accesorios Para vehículos Para motos? No, no, no Compré un ventilador Ahí está Y el ventilador Era bastante grande O sea Para ponerlo acá En la cabina Salía disparado Iba así en remolino Era como algo industrial Perfecto Y ahí estuvo El bendito ventilador ¿Verdad? Varios días Y darle un poco Porque no cabía ¿Cómo? Y entonces Aumentaba el energético Correcto Entonces Le buscamos Le buscamos lugar Y por allá Lo está usando El Diego Mi hijo Por allá lo tiene él ¿Verdad? Entonces Pero sí No era de comprarlo Son cosas innecesarias ¿Verdad? Entonces Comenten a usted Que ha comprado ya Las cosas telefónicas Los covers Los protectores Todo lo que tenga que ver Con algo así Hay que Siempre uno lo compra Y no lo necesita ¿Verdad? No lo necesita No lo necesita Ropa Normalmente ropa La gente gasta En diciembre En diciembre Eso es De loco ¿Qué más podemos adquirir Cosas para el hogar? Pero antes de continuar Con la temática Usted nos puede también Ayudar Y compartir el programa Así Como Decirnos ¿Verdad? Compartirnos Su experiencia Acerca de lo que ha comprado Y no ha utilizado Ahí están los saluditos Así es Dice Saluditos Por ahí Desde el parqueo Dice Saluditos a los del Madrid Ahí está Manuel Valencia Saludando a todos Los amigos del Madrid Dice que está en el parqueo Saluditos A José Rubio Cárcamo Hasta la unión Perfecto Ahí está Alguien más De los que siempre Ya son fieles Ollentes Y de los que siguen Los en vivo Y todo Así que saluditos A José Rubio Cárcamo Hasta la unión Pasaquina 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 La unión ¿Cómo está el clima? Papá Reportarnos el clima Por favor Ahí Ya que está por acá José Chepe Chepe Cárcamo Por favor papá Díganos ¿Cómo está el clima? Por allá Y participen Para estar enterados Porque nos dicen Que va a estar Coja serie el clima Sí Va a estar lloviendo Hay un frente frío Aquí por la parte de México Está ingresando Entonces Todo eso Nos está llegando Aquí al país Una colita Como dice Un poquito llega Porque el verdadero frío No ¿Te acuerdas Cuando llegó Lo de Amanda? Una colita era Y nos hubiera llegado Todo Ay Dios Bueno Ahí anduvieran todos Llorando por el FODES Todavía Atravesando camiones En el bulevar Saluditos Saluditos Al Pirurri Con escuela Con escuela Con escuela Si quedan Pero vamos Programando más música Tenemos ahí Saluditos Saluditos Aquí hay un comentario Dice nuestra amiga Gutiérrez En las zapatos Aunque no se necesiten Pero vamos Un dos por uno Hubo oferta Y ahí vamos Vamos a comprarlo Vamos a comprarlo Es cierto Es cierto Es cierto Es que es mujer más sincera Sí, bien sincera Se compra el montón de tacones Y para una graduación Para un evento Las mujeres por cierto Tienen un montón de pares de zapatos ¿Verdad? Sí, hombre Sí, las mujeres tienen un montón de pares de zapatos Porque compran todas las ofertas A vidas Y por haber Que bueno Gracias por su comentario Gutiérrez Es que hay un montón de plantitas Y ya no hay Ni dónde ponerlas ¿Verdad? Esa o a veces En una pequeña selva Viven Aquel patadón Como dice mi abuelita En los vehículos Que compran Los grandes bafos Más grandes Que el de nosotros Es pendiente Es porque estas tazas Vamos a decir La dinámica Cómo las vamos a rifar Ahí está Para los aliancistas Para los aguiluchos Allá al final Está la del Barça Así que pilas Porque vamos a tener ¿Verdad? Nosotros les vamos a decir Cómo vamos a rifar Esas tazitas En la tarde Sí Un chupo 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 Chuponeado Lechita Aquí está Papatecito Un piquete Lecha Atol de maíz Enrico Atol de piñuelas Rico Todo lo que es Autóctono Meramente salvadoreño Le cabe en estas tazitas Salud Lo que nos puede faltar Pues el café El cafecito Entonces tenemos más saludos Nos vamos con buena música Aquí usted demanda Démole Pes Démole Mecha Digo la abuela Más linda Tinta 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 Que entre los ojos verdes Tinta 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 Vida Dulce como miel Tinta 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 Vida Cabeza a los pies Tinta 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 Hola Coco, tiene sabor La fucura está en el suelo, ay mamá no puede Por ella, me la llevo a la cabeza, mamá no puede Por ella, la fucura está en el suelo, ay mamá no puede Por ella, me la llevo a la cabeza, mamá no puede Por ella, me la llevo a la cabeza, mamá no puede Por ella, me la llevo a la cabeza, mamá no puede Por ella Muy bien, muy bien mi gente, repitan conmigo Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Arriba la mano, una palmadita, una palmadita Acáchate, acachate, acachate, acáchate Me neate, me neate, me neate, me neate Sắcúrate, sacúrate, sắcúrate, sacúrate Palo, 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 palo bonito, palo es Es, palo bonito, palo es Palo, 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 palo bonito, palo es Es, palo bonito, palo es Bueno, estamos disfrutando de la rica música tropical Con este rico clima, 5 de la tarde con 58 minutos Estamos en vivo y estamos en línea, ¿verdad? Saluditos a los amigos y amigas que nos están escuchando en línea Porque vienen en su vehículo, en el tráfico vehicular Pero desde acá nos estamos deleitando con la rica música de Cuscatleca Radio La radio de los salvadoreños en línea Entonces, maneje con precaución, con mucha paciencia y disfrute la música Saluditos y muchas bendiciones a los que vienen y nos están escuchando en línea En diferentes lugares, así como nuestros amigos salvadoreños Compatriotas dentro y fuera de la frontera patria, ¿verdad? Sí, así tiene que ser, ahí se estaban conectando Se estaban reportando a diferentes partes del mundo entero, papá Para que vean que son muy internacionales, mano No, que aquí no Con intercantonales, ¿cómo la va a gustar? Intercantonales aquí, internacionales allá Eso me llega, me llega, me llega, así tiene que ser Así que, saludos para todas las personas Vamos a ir escuchando frases conforme pase el tiempo, señores Frases salvadoreñas Mire que el jueves viene Jonathan el Bolo Que soy yo, es mi hermano Jonathan el Bolo Ay, pila con el personaje que viene Porque viene Jonathan el Bolo Y sabe que es lo más importante Ojalá se ve que eres como una caña rica Sí, también, o un chamaco Que no viene solo Ah, no viene solo Ese personaje viene con premios y regalías Gracias a los futuros patrocinadores Que se nos van a ir agregando acá en Vaya Así que ese día, así como estamos mostrando nuestras tasas Gracias a nuestros patrocinadores Ese día jueves vamos a tener una camisa a mostrar Gracias a nuestros amigos Ya los vamos a poder mencionar, ¿verdad? Sí, 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 correcto A nuestros amigos patrocinadores oficiales de Monkey Sivar Monkey Sivar Ellos vienen a sumarse al patrocinio Y lo más importante que nos venimos Nos venimos a regalar Vamos a premiar a cada uno de nuestros fieles radioescuchas Y los nuevos radioescuchos que se están integrando Correcto Los vamos a premiar con una bonita camisa super casual Gracias a nuestros amigos de Monkey Sivar Adicional, compañero Román Tenemos que ya está aquí el primer anotado, ¿verdad? Pero le vamos a decir lo siguiente Vaya, los que quieran comenzar a participar desde este momento Para ganarse Taza de Águila Taza de Alianza Taza del Barça Camisa Ponga ahí en el chat Quiero ganarme una taza del Águila Y nosotros la vamos a poner aparte Para que participe por la rifa de la taza del Águila Así es, como nuestro amigo Edgar Rivas dice Ey, quiero participar para una taza del Barça Va, él va participando dentro de los del Barça Ya está, ya está anotado Y los de Alianza, pues obviamente Pues sí, porque si hacemos la rifa, ¿verdad? Y se la saca uno que es aficionado del Águila Y se saca la de la Alianza No, no tiene chiste Va a decir Ey, no, hombre Entonces Entonces ahí está Recuerden Lo vamos a hacer así Así es, vamos a retomar nuevamente la dinámica En ese momento en nuestro en vivo O de igual forma como queda grabado Las personas que se tienen que inscribir ¿Cuánto tiempo damos? No sé Hasta que termine el programa Hasta que termine el programa Hasta que termine el programa Perfecto Y ellos se van a sumar De igual forma usted comenta En nuestro post Que vamos a hacer con nuestro arte Y ahí de igual forma usted va a estar participando Queremos mencionar a Edgar Rivas Que ya está participando Dice Manuel Hernández Ey, quiero ganarme la taza de la Alianzita Aquí están ya dos anotados Síganse anotando Síganse anotando Y compartan la transmisión Correcto Comenta y comparta Comenta y comparta Para que podamos llegar a muchos más salvadoreños Y de igual forma Tazas, tazas, tazas Vamos a decir Estas tazas son gracias a Industria Cecil Ahí en la Están viendo encima de la taza del Barça ¿Verdad? Sí, ahí está Ahí está Cecil Industria Cecil Ha dado estas tazitas Sí Y también hay una chemis ¿Verdad? Correcto La camisa, la camisa Que ver Ahí la tenemos Ah Marito No corran antes de caminar No, lo que pasa es que Y pues sí La llave Ah, vaya La caja La caja fuerte Se convierte en sorpresa Dice Jonathan La camisa Porque el jueves Vamos a mostrar dos camisas La de Industria Cecil Y la de Monquisiva Va Dos chemis para el jueves Y ahora hemos mostrado las tazas ¿Quieres saber quién es nuestro patrocinador? Bueno Vamos a hacer la mención Industria Cecil Dale, dale El Salvador Lo mejor en sublimación A buenos precios Lo encuentra Lo encuentra en Cecil El Salvador Sus artículos promocionales personalizados Haga sus pedidos al WhatsApp 75 81 64 86 Dulce a Cecil El Salvador Gracias a ellos es Chachalacos Bueno Y por supuesto Tenemos ya para el 31 Pero dígame Sí Está Asado de Arrentino De nuestro amigo Ariel Gómez Hasta San Sebastián San Vicente Ahí está Recuerde si usted quiere disfrutar De la rica comida En un ambiente con mucha naturaleza Como que usted esté en un bosque Como que usted esté en un bosque De hecho tenemos visita en noviembre Hasta Asado de Arrentino Saluditos a la linda gente Hoy nos va a llevar Sí, hoy sí Vamos a ir Ah, pues dígale que siempre paren papá Porque este cuerpecito Le mata un chucho aparte Sí, ahí está Entonces, usted quiere ir un fin de semana En familia Las recertaciones son al teléfono 70 11 90 41 Y Salguero Esport ¿Qué nos tiene? Ahí está Por supuesto En este momento Nuestros amigos de Salguero Esport Salguero Esport Es uniformes y ropa deportiva También ofrece implementos deportivos en general Pregunte por los precios accesibles a su bolsillo Contacto 75 18 63 14 Pero estamos gracias a Lubri Centro Michelin Y es que la dinámica que vamos a subir mañana Va a tener que ver mucho Con el like a la página Por parte de dos amigos que tengan Ustedes que van a entrar a la rifa Por ahí les vamos a colgar bien Cuáles van a ser las validaciones Para participar ¿Verdad? Porque lo que queremos estar bien Es que lleguen otros amigos y amigas A nuestros programas que tenemos en Cucatleca Radio ¿Verdad? Ahí está Pues sí, ese tiene que ser Ese tiene que ser Vaya Vamos a seguir anotando Bueno, acá lo tenemos en la transmisión Dice Ey, quiero ganarme la taza del mejor club del mundo El Barcita Ahí está Otro que entra a la clasificación del Barça Oscar Valencia Dice Ey, quiero una taza de la alianza Como no te voy a querer Con Cucatleca Radio Usted puede ir a leer Informarse Noticias de la mañana Noticias de Corte Nacional Internacional Espectáculos Están también los en vivo Que nosotros tenemos Ahí los puede ir a buscar usted Y como los va a encontrar www.cucatlecaradio.com Esa es nuestra página web ¿Verdad? Así es Y nuestro perfil de Facebook Cucatleca Radio Ahí usted nos puede encontrar Recuerde Vaya Entonces ya nadie puso Mi estimado Seguimos con la siguiente Locura de temática El típico Pasajero del Microbús Y esta ¿Cómo es, brother? Ay, papá Esta Es una temática Yuca Como diría mi abuelita Porque es El típico Pasajero del Microbús Está el que nunca paga, papá El que se pasa la máquina O se sube por atrás Ya sabrá Vaya Otro Ey Ayúdenos ustedes Pues el típico pasajero ¿Cuál es el típico pasajero? ¿Verdad? Sí, pues sí Ahí está El que se duerme Por no dar el asiento Ay, está Ese ni se diga El que va fundiado Por no dar el asiento Y va la señora De la tercera edad O la señora embarazada Y él se hace el raneado El raneado Así va Por gusto, cabal Se hace el dormido Hay otros que se Que van dormidos Todo el camino, papá Bueno, es válido Algunos no son Camadrugada Y otros no Pero hay unos que Desde que te subís al bus Siempre te echan la manda Que uno viene fundiado Cuando ya son aquí Viene de regreso Cuando son 5, 36 Va para el trabajo Y va fundiado En el micro O sea que esos Van a dormir al microbus Cabal Eso sí El típico dormido En el micro Otro que nunca falta En el bol Ah, el boliche El boliche O sea, el que va a venir el jueves Ese nunca falta Vaya, Daniel González Díganos de qué Va usted A querer Participar en la rifa De la taza De Alianza De Águila O de Barcelona Que dice nuestra amiga Tengan un presente Para la camisa De industria Esa calidad De la taza Al mejor precio ¡Ey! 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 ¡Qué creativo ha venido en este martes! Tenemos varios creativos aquí, ¿verdad? Sí, sí ¡Qué buena onda! ¡Correcto! Bueno, la vamos a tomar en cuenta Desde ya para que entre La rifa de la camisa Mi estimada Gutiérrez N.Ela Ella es Gutiérrez Saludos para ese buen amigo Que él es mi ex compañero del colegio Este brother Lo que dice Ese es mi ex compañero del colegio Saludos para todos aquellos que salimos Nos formamos En la Bauer Ahí está, ahí está Él dice El que viene apartando el asiento Desde el punto ¡Ey! Ese nos falta Tampoco Porque el día El punto Entonces tiene Algún volado Que ya anda con él O algún volado Que anda de naveando ¡Ah! Para que vaya el volado a la par Lo viene apartando Le pone la mochila Para el volado actual O para el futuro volado ¡Ja, ja, ja! O la ODER La ODER ¡Cabal, cabal! Ese no es Y también Ese no falta Sí, sí, sí Tira el montón de bolsones El montón de bolsas vacías Pero él viene apartando Ese no falta ¿Qué otro? ¿Qué otro típico? El que siempre está Conquistando a las biches En el micro Ah, el típico romántico El típico romántico Yo pensé que decir román Y vamos ¡Ja, ja, ja! El típico romántico Bueno, ya que saludaste Mi estimado Jonathan Ya que saludaste a tus compañeros Quiero mandar un saludo A todos los ex y es Ex instituto El Salvador Que también ahí están pendientes del envío Está en el grupo también allá de ex y es Muchas bendiciones ¡Ey! Gracias, buena onda Últimamente estoy en un grupo Que ellos me han agregado Y va a haber una party el catorce de noviembre En donde les vamos a apoyar Les vamos a apoyar con la bocina de la radio ¿Verdad? Para que esa party Tenga todas las de la ley ¿Verdad? Así que saluditos a Rachel A todos A todos los ex y es Ahí está, saludos para todos ellos Pues sí, saludos Que se conecten Que se reporten Que comenten Y puedan compartir nuestra publicación Dice que entonces Daniel González Dice la taza de la alianza Ahí están ya variando Pero dice Ayúdenme a ganarla Como el bar de ayuda al Barça Ey, qué creativo Qué creativo Está bueno, va Recuerden nuestro segundo tema De esta tarde Cuando son las seis de la tarde Con nueve minutos Completamente en vivo A través del Facebook De Cuscatleca Radio En nuestra página www.cuscatlecaradio.com El típico pasajero del microbus Ese es nuestro otro tema Que tenemos Puede comentar en el en vivo O a través de nuestro número de WhatsApp 7, 7, 6, 4, 14, 69 Recuerde, gracias A nuestro patrocinador Se escucha Chalaco Se está llegando Todos los martes Y jueves De 5, 30 A 6, 30 De la tarde Y ahora con nuevas secciones Reportajes Dinámicas Emprendedores Todo lo que usted necesita Para que pueda pasar Esta hora Desestresado Puechín Pasemos la Puechín Como dice ya el amigo ¿Verdad? Como dice el anterior amigo Dice Chachalaco ¿Qué chivo va? ¿Qué chivo va? ¿Vamos Chachalaco? Como que decía ¿Verdad? Ah, sí Nuestro amigo Ahí, Oscar ¿Cómo dice usted? Dice Tachivo Va Chachalaco Ahí está nuestro amigo Kev López Dice Saludos Bro Buena onda Y me llega Que esté siempre En lo que te gusta El Tano Dice Ese es un apodo Tano Tano Ey, pero recuerde Le vamos a creer Le vamos a creer Y también Ey, los que ya pusieron Que quieren ganarse la taza Compartan el en vivo Hombre Compártanlo Pues sí Compártanlo Queremos llegar a más salvadoreños Y que eso sea Grande Papá Es el primer Chachalaco En el que se incorpora Este servidor Pero van a venir Muchos más Ahorita necesito la taza Para echar mi cafecito Dice Madre Bueno papá Bueno Está un paso Está un paso Porque ya está anotado Ya está anotado A un paso De tomarse el cafecito Con la taza De la alianza Entonces ¿Qué más tenemos Ahí mi estimado? Ey, sí Ya lo habíamos dicho Si no lo vamos a profundizar El próximo 31 de octubre Cucatleca Radio Se traslada Hasta el Cerro Verde Y Lago de Coatepeque Gracias a Israel Tu SD Vamos a mencionar Nuevamente Para que usted Tenga nota Si las cámaras Se van a trasladar Para En esta ocasión El próximo 31 de octubre Cucatleca Radio Se traslada Hasta el Cerro Verde Y Lago de Coatepeque Gracias a Nuestros amigos De Israel Tours Así es Gracias a los amigos De Israel Tours Por la invitación De Poderlos acompañar ¿Verdad? Hacia el Cerro Verde Desde allá Les vamos a transmitir Si nos pega Toda la señal Y todo Y el clima Este en buenas condiciones Un par de en vivos Y vamos a hacer Video Video reportajes De lo bello Que tiene nuestro país Entonces Nos vamos A las 6 de la mañana Salimos A madrugar Vamos a madrugar Porque Es una expedición Como de Siete microbuses Que lleva Israel Tours Y esto Vamos A Lago Coatepeque Primero vamos a hacer Roberto Y después vamos a Lago Coatepeque Entonces Desde ahí Les voy a hacer yo Las tomas Y todo No se preocupe Que usted ya después Va a comenzar a ir Porque vamos a abrir Los cupos ¿Verdad? Igual para Sara Porque vamos a comenzar A hacer muchas cosas Donde Esto apenas comienza Sí, eso apenas comienza Pero sí Saludos a nuestros buenos amigos De Israel Tours Que ya vamos a estar ahí Compartiendo las historias Y cada una De las recomendaciones Que ellos nos tienen Y qué mejor que este sábado Va a un sábado en familia Para compartir Sabemos que tenemos Que tomar las medidas ¿Verdad? Usted tiene que siempre Dar su alcohol gel Su mascarilla Y lo más importante Cuidarse Cuidarse Y si no es necesario ¿Verdad Román? Quedarse en casa Quedarse en casita ¿Para qué? Pues complicándose Dice Kevin Barquero Quiero ganarme La taza de la lucha Alianza Va Entonces lo vamos a anotar Ahí está papá Bienvenido Profesor Kevin Barquero Saluditos Ahí está El profesor Tocho Morocho ¿Verdad? Ponga las pilas Solo compártanlo Compártanlo Compártanle Hay que compartirlo Después vamos a ver Quienes lo han compartido No nos estén dando casaca No hay tales Papá Las redes no mienten Papá Las redes no mienten Hombre Pues sí Pues sí Entonces ¿Cuál es el típico pasajero Del microbus? Nosotros ya aportamos algo Hay un amigo Que también nos aportó Pero digan ustedes ¿Cuál es el típico pasajero Del microbus? Aquel que Mira aquí lo vamos a mencionar Papá Aquí no nos investiga Gobernación Este programa es para mayores de tantos Ah perfecto Ya la vamos a grabar la cuña Si no vamos a ser el himno de la cadena nacional El típico aquel que echa mal olor Hijo Ah sí Ese no falta Aquella señora que viene de echar Pija de la riata Sí Del mercado tipo de allá De ¿Cuál es el mercadito? El San Miguelito No se pudo echar ahí De sobrante De cuando salió del puesto Yo ya he viajado O aquel papá Lo vamos a decir Repito De ahí No nos estamos Aquel compadrito que viene bien alebrestado Y viene orinado y todo Y te viene topando No hombre Aquel que acaba de salir tipo de ir por el Zurita O de la avenida O que es que viene saliendo ya bien Bien manudo No falta Ese no falta O aquel que también se tira un gap Dice nuestra amiga Yesenia Pérez Que quiere ir a del Barça Dice Ah pues ahí está anotada Sigue anotada Ya la anotamos por acá Ya la anotamos Ahí está Bueno ahí estamos Entonces Vamos con Cumbión Y luego vamos Pero pónganos ahí ¿Cuál es el típico pasajero? Pues ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál? ¿Cuál es el cumbión? ¿Cuál es el cumbión? ¿Cuál es el cumbión? ¿Cuál es el cumbión? Vamos a ver Con este ¿Qué es el cumbión? Perfecto Qué rico coco El cocotero Qué rico son Llegó el coquero Qué rico coco El cocotero Qué fresco son Llegó el coquero Qué rico coco El cocotero Qué rico son Y llegó el cocotero Te va a gustar La L.I.P Llegó el coquero Bueno Recuerden que estamos En el primer programa Diferente Con la incorporación De Jonathan Villalta Él es Jonathan Villalta ¿Verdad? Pues sí, sí La gente que se va conectando Y ese bombón Ay, qué bárbaro Nos trajimos a El Kevin Me sigue decir El gordo Max El mini gordo Max Bueno, miren Hoy Hoy le pusimos así A Una Siento especial Porque ayer hicimos Una introducción Una entrada Solo para presentarlo En un en breve Que hicimos un en vivo Así Pero Hoy lo pusimos En otras sillitas Porque este muchacho Mide como dos metros Hombre No sé No sé Todavía nos lo ha llevado A jugar Básquetbol Todavía queremos Seguir creciendo Papá Queremos seguir creciendo Queremos seguir creciendo Bueno 1.96 Vamos a que sepa A los lados Dice mi abuelita Vamos a tener Con Jonathan Unos programas diferentes Vamos a ir a la calle También a hacer Hacer video reportajes ¿Verdad Jonathan? ¿De qué se va a tratar Todo ese Queremos ir a conocer A la gente emprendedora Que está en los mercados Queremos ir a comer Las típicas pupusas De aquel Que come como doce Cabal como doce Aquel Aquel fresco Que sirven En vasos diferentes O sea Queremos conocer ¿Verdad? O no conocer Porque ya conocemos Queremos proyectar La típica vida De los salvadoreños Trabajadores Que echamos riata No involucramos Vamos papá Ya vamos a ir al parqueo Vamos a llegar al parqueo Hacer un video ahí De cómo hacen las tortillas Y vamos a poner A don Manuel Valencia Que se haga un par de tortillas Ahí está papá De hecho Dígalo Ya está Yo iba un día de estos Ingresando al centro de San Salvador Sin mentirte Jonathan Te voy a contar lo que vi Mira Estaba un don Antes de llegar al Al Mercado de ex cuartel Sí Sin pena ni nada papá Sin pena ni nada Así como lo ves Cabacha En la calle En la acera Su plancha Con todos los ingredientes Que se hacen las pupusas Y echando pupusas papá Ahí está De lo más normal De lo más normal Entonces Dije yo Lo vamos a venir a visitar A este don Porque De veras que el salvadoreño En cuanto A lo de luchador Eso es la corona ¿Verdad? No No hombre Entonces El señor ahí Dándole con todo De lo más normal Y vendiendo sus pupusitas Ahí está papá Entonces le vamos a caer Y le vamos a traer A ustedes Este El video Para que lo vean Se lo vamos a compartir En la página En la página Dice Yo lo comparto dos veces O sea dos tazas Trae el cafecito De una vez Dice Le vamos a echar Un sobrecito Con cafecito incorporado Con cafecito incorporado Aquí no hay talent No hay talent Entonces Te parece Don Manuelito Que le vamos a llegar A hacer ahí Un video De las tortillitas ricas Que tiene Buenas noches Saludos De esta ciudad Delgado Saluditos Teresita Enrique Otra ex Y Teresita Ahí es elengue El catorce de noviembre Y japonete con todo Hay bonito nombre Sí Teresita Es de las fieles Seguidoras De la página Y de las que está Siempre pendientes De la programación Ahora decirle a la señora Quien está presentando A Jonathan Mira Teresita Ahora Teresita Vamos Venimos Recargados Renovados Con premios Dinámicas Reportajes Entrevistas Apoyo a nuestros Emprendedores Porque queremos Salir adelante Con nuestros amigos Emprendedores Así que Gracias Teresita Por estar siempre Conectados Y lo más importante Siempre Poder seguir Dice Luis Ardón Y siguen reportando Los ex compañeros Ex compañero Del colegio Jerusalén Allá en Ilopango Saludos Don Jonathan Villalta Lo de Don Está de más Luisito Pero está bien Saludos 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 Al gigantón Jonathan Villalta Mucho gusto Jonathan El gusto es mío Teresita Bienvenida A este nuevo formato A este nuevo formato Agradecer Porque usted es fiel Radio Escucha Y bienvenida A este nuevo formato Que yo sé que le va a gustar A todos Manuel Valencia Aquí lo espero Con el poder del aguacate Va chilísimo Chivatada mixta Está quedando en vivo No se comprometan Si no lo van a cumplir Si no van a estar En la papeleta Del 2024 Si están mintiendo Vamos a ir al parqueo Al parqueo Vaya A hacerle el video report Ajá Y qué pasa con esas tazas Están bonitas Soy Albita Va Ya dijo Ahí está Ah pues Que diga con cuál quiere ganarse Para que pueda participar Si dice que es de la alianza Obviamente Ya está Participando en la rifa De taza de alianza Mi estimada Ahí está Vaya Ahí tiene un saludo Para usted Mire Tenemos Dice Elizabeth Hernández Hola Jonathan Villalta Mandame saludos Sí Hola Elizabeth Un gusto Mi vecina de municipio Ahí está nuestra amiga Siempre reportándose Gracias por siempre apoyarme Elizabeth No se pierda No se pierda No se pierda Tenía días de no De no saber de usted Y compartirlo ¿Verdad? Lo más importante Que compartirlo Que compartirlo Pues Pero Dígame Te vamos a tener Vaya Para los que no saben Hoy estamos Bueno estoy Estamos estrenando a Jonathan Aquí en la cabina De Cuscatleca Radio Pero Vamos Hemos cambiado la dinámica De Chachalacos ¿Verdad? Siempre es con la potencia Del aguacate Porque eso nos caracteriza Desde el principio Ahí está Ahí está Entonces Aquí vamos a tener música Noticias Deportes Que ya los dimos Así A nuestra manera Pero Perídico ¿Verdad? Nada de dar paja Entrevistas Reportajes Y un montón de locuras Como la del jueves El jueves hay locura Así que pila Allá está la cámara Ahí está el besito Para nuestra amiga Elizabeth Así que ahora Elizabeth El que quiera Que Jonathan Le mande un beso Solo pídalo Y ahí está Él frente a la cámara Y con el mayor De los gustos Los besos que quiera Mama Los besos que quiera Mi amor Entonces vamos a estar Haciendo locuras Locuras de la buena ¿Verdad? Sí hombre Entonces comenzamos El próximo jueves Con Jonathan Y sabe lo más importante Es que vamos a ir buscando Nuevos patrocinadores Que se van a ir agregando Porque vamos Impulsando A los emprendedores Aquella panadería Aquella cucería Aquella reparación De celulares Todos los emprendedores Van a tener un paquete Súper accesible Así que usted Que ese emprendedor Que surgió de la pandemia Este ese buzo Caperuso Como dice mi abuelita Porque traemos Un paquete Súper accesible Con los emprendedores Que incluyen Las entrevistas Regalías A cada uno De nuestros fieles Televidentes Porque compartimos En nuestro en vivo O de igual forma A nuestros fieles Radioescuchas Así que usted Tiene que estar pendiente Por posición Para unir a las comunidades Durante la pandemia Fuimos los más objetivos Que es lo más importante ¿Verdad? Creo que esta hora Que pase Nos podamos desestresar Nos podamos desaburrir Que podamos despejarnos Como dice mi abuelita Y dice Que rico Que rico Gracias 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 Esos son gratis Dice Sí claro Usted no lo pídalo Sí Sí Solo pídalo Esos son gratis Que rico Gracias Elisa Ahí Si quieren participar Para una rica Una taza de la isla De la alianza Del barcelona Solamente tienen que Escribirnos en el chat Quiero ganarme una taza De la isla Una taza de barcelona Una taza de la alianza Y ya está participando ¿Verdad? Entonces Como ya me dieron paja Y hasta agarré mejor pose Ey no Pues si ahorita Este dicho ya Sacó pecho de águila Cabal Voy a cambiar mi estado En una relación con el isla Ahorita 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 dice Que le dicen pavo real Cabal Cabal Ahorita ya anda así Pavo real Cabal Qué bueno Qué bueno De eso se trata Román De eso se trata Llevarle alegría Un buen contenido sano Entretenimiento Para que pueda salir Teresita ¿Quieres el beso de De Jonathan? Ya vamos finalizando Ya vamos finalizando Pues ponga de las pilas Ponga de las pilas Te pídalo Teresita Pues si Pues si No yo no me estoy excluyendo Si quieres un beso mío con gusto Agarro la moto Y se lo llevo a domicilio Ah Ahí está Envío tipo seis bolas Porque yo era un soy delgado Soy delgado Sí, sí, sí Está bueno Está bueno Ubermoto Ubermoto Pues si Beso a domicilio Bueno ahí estamos ¿Cómo tiene que ser que el hombre es? Esa mija Ella es XI Está bien Teresita Buena onda Teresita XI es Conectarse y compartir el en vivo de Cuscatleca Radio Recuerde nuestra página web Triple W punto Cuscatleca Radio punto com Para que se pueda estar ahí conectado siempre Y recuerde ese nuevo formato Chachalacos Nos venimos mejorados Vea papá Le llegaron aquí a la comisión Que bueno Que le llegaron Vaya solamente Como dice la canción Comiéndote a besos Ahí va Ahí va Suena la DJ Suena la DJ Comiéndote a besos Coniéndote 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 a besos No te quiero besar, no te quiero amar Y hasta la luna poderte llevar Mi corazón rarte cuando estás aquí Y siempre que el tiempo ya no tiene fin Tú eres mi anel, oye, ve que tú eres lo que más quiero Quiero ahogarme tus besos, yo que me diga Que mi amor se cruceo Quiero ahogarme tus besos, yo que me diga Y así es, así es, venimos con saludos Aquí dice Jonathan Villalta Dice mi amiga Yancy que le mandes un besote Y que le digas el nombre Bueno, saludos para Yancy, amiga de Elizabeth Hernández Con cariño, mi amor Dice, quererte, quererte, quererte Teresita Enrique, jajaja, está bien Jonathan, qué guapo, te ves ahí siempre, mamá Aquí, donde sea, jajaja Dice Ronald Morales Saludos, viejazo Román Gracias, de verdad, todas las personas que se conectan Compartan por favor, queremos hacer Saludos Desustar de noche, lo más importante Diversión Trofeos, trofeos, premia, es verdad Saludos a Ronald Morales Nuestro amigo de trofeos, premia Ahí está, los saluditos Buenos saludos para cada una de las personas Que se conectan a través de nuestro en vivo Cuscatlecaradio Y la página web www.cuscatlecaradio.com Nosotros no quisiéramos despedirnos Pero recuerde que estamos siempre De 5.30 a 6.30, de verdad Martes y jueves Si la demanda, pues nos lo solicita Vamos a aperturar un día más en la semana Para estar con ustedes Entonces, ya están los que van participando Mañana subimos la publicidad ya de las tazas Y toda la onda Para los que se van a agregar Y vamos a hacer Aparte de que hay otros Hay camisas, ¿verdad? Sí, sí, gracias a nuestros amigos de Monkey Siva, recuerde que usted los puede agregar a ellos en Facebook Los puede buscar como Monkey Sivar O de igual forma en nuestro Instagram Como arroba Monkey Sivar En nuestro perfil de Instagram Hoy vamos a estar publicando las prendas Que tenemos disponibles Para que usted pueda andar muy guapo Y tenemos camisas, manga largas Manga corta Manga tres cuartos Tenemos suéter Tenemos sacos Tenemos pantalones Tenemos chores Bueno, en fin Todo lo que usted necesita Para poder andar muy rico Y ahí estar a la moda Gracias a nuestros buenos amigos de Monkey Sivar En el perfil de Instagram Arroba Monkey Sivar Hoy publicamos las nuevas prendas A las 9 de la noche ¿Quiere taza? Dice Elizabeth Sí, hombre Vaya mi amor Yo creo que usted es de la alianza Yo creo que sí Yo creo que sí Dice saludo Dice quiero una taza Jonathan Perfecto Elizabeth Solo coméntenos Antes de finalizar el en vivo ¿De cuál quiere? De la alianza Tenemos acá De la aguilita Tenemos también De el Barça Y así usted va a poder estar participando Para poderse ganar El que quiera taza y beso Solo dígale a Jonathan Vamos a ir cobrando de centavo en centavo Así como llegan a la teletón Dice Jonathan Villalta Quiero participar en algo Pero en algo ¿Qué? Pues mi amor Es que algo no estamos rifando Estamos rifando Tazas Y camisas Correcto Vas adelante con el arte Usted comenta en ese momento Mi amor En el en vivo Elizabeth ¿Qué taza quiere ganarse? La de la alianza Del águila o la del Barça Y va a estar participando Entre todos Para que pueda llevarse Gracias a Y compartiendo Cecil Bueno a nuestra amiga Elizabeth Que ahí está con todo Recuerde compartir el en vivo ¿Verdad? También Correcto Todos los que están conectados Por favor Compartan el en vivo ¿Verdad? Para que más amigos Y amigas salvadoreños Que se encuentran Dentro y fuera De las fronteras patrias Se conecten Recuerden que Somos una radio Siete veinticuatro ¿Verdad? Usted puede descargar La app Aquí vamos Sí Aquí está la aplicación Aquí está Miren Esta es la app Que tenemos Usted la descarga No le ocupa mucho espacio En su celular Y nos anda escuchando Las veinticuatro horas del día Y los siete días De la semana Ahí ¿Verdad? Y puede ir a nuestra página web También Ahí se informa Y tenemos noticias También puede escuchar música Ahí Y también estamos En Instagram Como Así es Bueno Nuestro perfil en Instagram Recuerde que nos puede encontrar Como Cuscatlecaradio Guión Bajo Veinte Veinte Vamos a repetir Nuevamente Nuestro perfil en Instagram Como Cuscatlecaradio Guión Bajo Veinte Veinte www.cuscatlecaradio.com Nuestra página web Y para usted que desea estar conectado Puede bajar la app en la Play Store De su celular En la página web Recuerde www.cuscatlecaradio.com Ya ve que si yo no me Yo no conozco a mis vecinas Ahí está Vecinas del municipio Vecinas de la colonia Entonces ahí estamos Dice de la alianza Elizabeth mi amor Ya estás participando Para poderte ganar Tu tasa Gracias a la alianza Y a nuestros buenos amigos De Cecil El Salvador Antes de irnos despidiendo Vamos a mencionar nuevamente A nuestros patricionadores Román Para que la gente sepa Que todo lo que hacemos aquí Cada una de las locuras Tienen Por supuesto Un apoyo fundamental Y esos son nuestros patrocinadores Los primeros Nos vamos con el primero Asados el Argentino Quiere disfrutar De una rica comida En un ambiente Con mucha naturaleza Visita Asados el Argentino En San Sebastián San Vicente Donde va toda la gente Dicen El municipio Y el municipio Es Cuba El municipio es Bonito Pintoresco Es de los pueblos vivos De nuestro país Entonces si usted quiere visitar Asados el Argentino Allá donde nuestro amigo Ariel Argentino Gómez Sí, sí, sí Al 70119041 Dicen por ahí Que le suba un volumen A mi micrófono Casi no se escucha Dice por ahí Me escribieron Vaya Al mío Al mío Al mío Al mío Ajá Le vamos a ir ahí Hirviendo Entonces Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Gracias Eric Gracias Eric Ahí estamos Ahí estamos Bueno Hoy sí Nuestro segundo patrocinadores Gracias a Salguero Sport Salguero Sport Es uniformes Y ropa deportiva También le ofrece Implementos deportivos En general Pregunte por los precios Accesibles A su bolsillo Al número de teléfono 7518 6314 7518 6314 ¿Cuál es otro patrocinador? Román Bueno el otro es Lubricentros Michelin Saludito a nuestro amigo Miguel Hernández Salguero Lubricentro Lubricante Repuestos Y accesorios Y accesorios Para vehículos Pregunte por las promociones Porque ahí hay promociones Su vehículo Y motocicleta En buenas manos Lubricentro Michelin Le brinda un servicio Profesional Ahí está Ahí está Contacto al teléfono 75 75 097398 Ahí le ponen Nítido Su car Su nave Y su moto Ahí no hay para donde En confianza En profesionalismo Así es bueno Nuestro patrocinador Que tenemos a continuación En industria Cecil El Salvador Lo mejor en sublimación A buenos precios Lo encuentra en Cecil El Salvador Sus artículos Promocionales Personalizados Hágase pedidos Al whatsapp 75 81 64 86 Recuerde Estas tasas Que tenemos Y la chemis Una de las chemis Que vamos a estar posteando Ahí en nuestra página Es gracias a Cecil El Salvador Y nuestro último Patrocinador Pero no menos importante Es gracias A quien Román Ángel Hans Kinesióloga Y masajista Profesional Con tu salud En buenas manos Usted puede solicitar Cita para ese estrés ¿Verdad? Porque a veces Bueno Hoy en día El estrés Es el que más Nos agobia A los salvadoreños Y quizás Nosotros a nosotros En general El efecto pandemia Nos ha causado Mucho estrés ¿Verdad? Porque de esto Han surgido Muchas situaciones Entonces No hay como Un rico masaje Usted puede Solicitar su cita Al 76 72 9472 Lo repito 76 72 9472 Así es Recuerde Que si Quiere Pautar Publicidad Con nosotros Le tenemos Varias opciones Con precios Al alcance De su bolsillo Escríbanos A nuestro Número de Whatsapp 77 77 64 14 69 77 64 14 69 Nuestras Multiplataformas En redes sociales Si usted recién se viene conectado Y no sabe Nuestra página web www.cuscatlecaradio.com www.cuscatlecaradio.com Síguenos en Instagram Como Cuscatlecaradio Guión Bajo 2020 Y para que usted Esté conectado 724 Puede Bajar la app En la Play Store De su Celular Hoy si Román Todo lo bueno Lo bueno Lo bueno Tiene que Terminar No es así Así es Nosotros no vamos Pero aquí hay una frase Que nos caracteriza Desde que comenzamos Este programa El soñador Deja de soñar Hasta que se va De este mundo Mientras tanto Sigue soñando Muchas bendiciones Que el Dios Todopoderoso El suyo y el mío Que es el mismo Lo cuide Lo proteja En su hogar A usted A su familia ¿Verdad? Así es Le deseamos Que pase una feliz noche Que su retorno A su hogar Sea de la mejor manera Y recuerde Tomar las medidas De precaución necesaria Ante las tormentas Los vientos O el COVID-19 Pase usted una feliz noche Nos despedimos Mi buen amigo Con Marito Rivera Y el delincuente Eso He robado su corazón Dicen que lo robé Y que soy un ladrón Yo soy un delincuente Porque he robado su corazón Yo y otra vez Yo he comprado Dicen que lo robé Y que soy un ladrón Yo soy un delincuente Porque he robado su corazón Y otra vez Comprado Muy amargado en la vida Me encuentro Perseguido como un delincuente Muy amargado en la vida Me encuentro Perseguido como un delincuente Delito como un delincuente Yo he cometido Lo ha podido someter Cualquier hombre Delito como un delincuente Cualquier hombre Lo ha podido someter Cualquier hombre